Madrecita yo te canto por todas tus bendiciones Por ser, seré la tierra que me da amor sin condición Tú eres la que me da la vida con fatigas y dolores Dios te dio ese privilegio de que la vida en tu vientre Eres única en la tierra entre tanta y tanta gente Porque tú eres la prueba de luchar y ser valiente Madrecita yo te digo que te dores mis errores Y con la vida te pago tu amor sin condición Y si un día te has guardado, te suplico me perdoné Ay, y es que madre no es de una vez al año Es de una vez en la vida Y si un día te has guardado, madrecita, perdóname Por ser el día de las madres, todos le llevamos flores Madre te pido disculpas, gracias por tus oraciones Y mi viejita te pido disculpas, gracias por tus oraciones Y mi viejita de cuidarte, con cariño y sin reclusión Por ser el día de las madres, todos le llevamos flores Madre, te pido por disculpas, gracias por tus oraciones, para pedirle a tus hijos, yo te debo a ti mi vida. Madrecita, yo te pido, que perdones mis errores, y con la vida te pago, tu amor sin condición. Es un día, te respeto, te suplico, me perdones, Dios te cuide, Madrecita.